Estamos de regreso con las informaciones. La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Anina del Castillo informó que en lo que va de año han clausurado aproximadamente 30 establecimientos de expendio de comida por irregularidades y presencia de plagas. Hemos avanzado en la seguridad de los productos que se comercializan en el mercado. Seguiremos avanzando en esa dirección. En el año pasado dimos 16 alertas formales de productos inseguros. Del Castillo ofreció estas declaraciones previas a depositar una ofrenda floral por motivo del Mes de la Patria. El Instituto Agrario Dominicano IAD entregó dos nuevos asentamientos campesinos beneficiando a 826 familias de las provincias Independencia y Bauruco cumpliendo promesa de la visita sorpresa 178 del 13 de agosto de 2017. Los asentamientos son AC601 Manuel Félix Santana en Neiva que abarca una extensión de 6.354 tareas y beneficia a 330 productores. Además del AC604 Luis Pérez Félix en San Cristóbal con 14.438 tareas y 496 productores beneficiados. Estos proyectos agrarios abarcan un total de 20.792 tareas de tierras en su mayor parte cultivadas de plátano, guinea orgánico y convencional, además de rulo, lechosa y otros cultivos. Y al regreso el Alfa continúa dando pasos importantes en su carrera y cremarán los restos del luchivicioso.